Hola, ¿qué tal? Soy el contador público Urigamaliel Raspón Vázquez, socio del Colegio de Contadores Públicos, al cual les invito a que les dé un like a la página y nos siga también. En esta ocasión les vengo a platicar lo que es la presentación del dictamen del impuesto estatal. También los invito a que el próximo viernes 5 de julio a las 5 de la tarde tendremos un curso de este tema con el contador público Óscar Castellano. Como ustedes bien saben, estamos próximos a vencer lo que es el impuesto estatal, lo que es el impuesto sobre nómina, que es el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones del trabajo personal y el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos. Bueno, anteriormente, en los años anteriores, siempre se había presentado el dictamen a más tardar el día 30 de julio, así nos lo decían las reglas. El pasado 1 de marzo, en la cláusula novena, nos cambiaron estas reglas del juego. Y hoy en día nos dice que debe presentarse el último día hábil del mes de julio, pero tiene que ser de acuerdo al calendario oficial de días hábiles de lo que es el gobierno del estado de Veracruz. Desafortunadamente para todos los contadores que nos dedicamos a esta parte, lo que es el gobierno tiene vacaciones a partir del 15 de julio, que es lunes, y por lo tanto, sábado y domingo, pues bueno, no se consideran días hábiles. La fecha de presentación del dictamen es el 12 de julio a más tardar. Ya la autoridad se ha pronunciado y ya lo ha hecho a través de redes sociales, donde nos dice que todo dictamen que se ha enviado a través de su plataforma, posteriormente al 12 de julio, se va a considerar como un dictamen extemporáneo. ¿Qué pasa si es un dictamen extemporáneo? Pues bueno, tendrá que pagar de acuerdo a lo que es el Código Financiero del Estado de Veracruz en el artículo 73. Ahí nos viene lo que tendríamos que pagar en UMAS. No quiero decir el monto porque va de cierto porcentaje de UMAS a cierto número, pero sí es una cantidad bastante considerable. Hablamos acerca de 20 mil a 50 mil pesos, más o menos por presentar lo que es un dictamen extemporáneo. La invitación es, pues bueno, que tratemos de trabajar a marchas forzadas para poder presentar este dictamen, yo diría, antes del 12 de julio, porque lamentablemente también tenemos que hacer hincapié en que la página de Cefiplan, donde se suben los dictámenes, pues está presentando fallas y no te da lo que es el acuse de recibo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que mandar un correo electrónico con el RFC del dictamen que estás haciendo, el número que te dio de recibido y, pues bueno, posteriormente, ¿qué hará la autoridad? La autoridad agarrará, localizará ese correo, imprimirá, lo pasará firma, escanearán y de ahí nos lo mandarán vía correo electrónico. Pues como se pueden dar cuentas, sí es un proceso que no creo que sea tan rápido. Les agradezco la atención a este presente video y no lo olviden, el dictamen vence a más tardar el 12 de julio. Todo dictamen presentado después del 12 de julio será como un dictamen extemporáneo. Gracias.